Lo que ya anunció el gobierno del estado en el sentido de hacer un proyecto integral de todo lo que es ábalos, incluida la planta. Entonces habremos de avanzar en medida de lo que el proyecto también no afecte en si queremos colocar en el parque algunas luminarias, de tal manera de tener todo el sector perfectamente iluminado. Ahorita continuamos con los trabajos de limpieza, por ahí se han de ver algunas volantas en donde estamos dándole, sobre todo el retiro de maleza y de basura, y vamos a trabajar en la placita para rehabilitarla a la brevedad. En cuanto a pintura de graffiti, hay muchos sectores con graffiti y ahorita estamos trabajando todavía. Vamos a permanecer aquí prácticamente toda la semana, de tal manera que podamos dejar el sector perfectamente en condiciones, sobre todo de imagen urbana. Más el periódico.